vamos con la última venta de esta semana para el día sábado así que vamos para allá vamos a estrenar el vídeo con puros juegas vamos a partir con el más común que es el dual pack de un charter 1 y 2 que esta cajita de cartón que como pueden ver obviamente viene con en un charter 1 con algunos stickers en la caja completo como se puede ver en buen estado y el charter 2 también completo en caja también como se puede ver en buen estado además de este tenemos el call of juarez que es un shooter primera persona con toques de aventura desarrollado por ubisoft con la estética como de western así como de vaqueros en muy buen estado un juego antigüito que trae stickers la caja está con su manual y con el disco en impecable que está además de este tenemos el ninja gaiden 3 de la nueva tecnología que sacó tecmo en muy buen estado completo con su manual y con el disco en impecable estado juegas a los ninjas y terminamos con el yakuza 3 la tercera entrega de estos sandbox que desarrolló sega para que es como en el universo de yakuza de japón muy entretenido y muy lento pero totalmente recomendado la tercera entrega en muy buen estado con sus folletos con sus manuales y con el disco en excelente estado juegos que son muy raros y que han subido mucho de precio con el tiempo bueno en realidad nunca bajaron mucho de precio vamos con algunas guías de juego y partimos al tiro con esta que ya se ve desde el tiro que es la del super smash bros brawl que salió para la nintendo wii un juegazo en muy buen estado con algunos detalles estéticos en las esquinas de la tapa solamente pero una guía preciosa de este juego que vale mucho la pena porque con la cantidad de personajes ahí pueden ver a roba acá pueden ver a los pigmen a metanite a link que te habla sobre todos los movimientos las prioridades de ataque todo muy interesante de este juego que hay una cantidad de información de este juego brutal el otro detallito que tenía es que tenía un par de hojas dobladas aquí en la esquinita un poco nada importante una guía brutal seguido por unas guías antiguos de la línea de consumer git o sea de la marca consumer git que son guías como de juego pueden ver el diseño antiguo de los años 90 que hablaba sobre distintos 91 de hecho que hablaba sobre distintos juegos de la época por ejemplo habla un poco sobre tortuga ninja sobre el megaman y sobre algunos niveles que daban consejos del castlevania 3 del maniak mansión del pedal rical ciertos juegos de la época de volver al futuro 2 y 3 etc que te dan consejos sobre cómo jugar estos juegos y esta otra también es una guía de estrategias también de la época que venían con estos corchetes o sea con esta anillado así antiguo de los años del 89 estas más antiguitas que también te daba consejos sobre juegos de la época el base es loa de del bionic comando con capturas tomadas como de fotos y como las que tomaba nintendo el club nintendo acá en chile blaster master el babble babble bueno ya castelvania doctor chao gauntlet celda y así muchos juegos que son todos los que salen acá en realidad eso sería está en muy buen estado vamos con los últimos juegos que me van quedando de la switch creo el primero es el odd world new dusty esta es la remasterización del odd world que salió en la playstation 1 del primero un grandísimo juego con una estética bastante peculiar se podría decir protagonizado por estos animales que son como esclavos y tú tienes que rescatar a todos tus amigos puedes poseer a los enemigos y es un toque plataformero cinematográfico antiguo como los príncipes persian está completamente sellado un juego que recomiendo mucho además de este sellado tenemos el cinemora ex que es un chute map horizontal con uno gráfico increíble uno de los primeros juegos que salió en la nintendo switch completamente sellado también y muy recomendado vamos con un poco de merchandising de videojuegos lo primero que tenemos acá promocional de lucrate son estas bolas del videojuego hearthstone de blizzard que son estas bolas para apretar y relajar la mano y la muñeca que vienen las dos con su bolsita como pueden estar viendo aquí están abiertas eso sí pero están con su bolsita además de esto tenemos esta figurita de space invader con esta caja con los diseños original del arcade precioso que esta figura que están viendo acá voy a abrirlas para mostrar sólo con más detalle es como una figura plástica muy gordita que están viendo aquí como un vinilo grueso precioso esta es la figura de space invaders por acá tenemos una figura de metroid de la marca world of nintendo una figura que salió en el 2016 que ya está bastante antigüita para la época y son difíciles de conseguir y de metroid no hay mucho merchandising así que está genial y aparte de esto tenemos estos posavasos que son unos posavasos de lucrate pesadísimos de acrílico y muy grueso con los diseños de mario que están viendo los diseños antigüitos de mario que tenemos en la flor la pluma en la estrella y el champiñón son preciosos y pueden escuchar el sonido que hacen están prácticamente nuevos en su caja y eso sería todo vamos con muchos juegos de seca genesis estamos dados para el éxito el primero que tenemos acá es una copia del jungle strike ya creo que esta es la última que me va quedando he traído harta veces este juego en impecable estado además tenemos una copia del f117 night storm que son estos juegos de simulador de combate aéreo en buen estado aunque tienen como una partícula suelta de plástico dentro está en buen estado ligero desgaste además de este tenemos el james bond 3 james bond es una saga de plataformas que salió en la seca genesis que tuvo tres entregas que usaba una rana musculosa un juego bastante rápido con algunos toques de sonic bastante entretenido diría yo está en muy buen estado como se puede ver además de este tenemos el sonic 1 en buen estado mínimo desgaste en la carátula que diría que es más porque está ensamblado en usa y las carátulas de eeuu son un poquito peor pero además de este tenemos el cómic son este juegazo que es un beat em up con estética de cómic realmente recomendado una joya en muy buen estado solo alguno estado arañazo en el cartucho y está mínima mancha acá en la esquina además de este tenemos el triple score que una recopilación de tres juegos del world championship soccer el super hang on que este juego de motos y el columns en buen estado y hablando del columns tenemos acá el columns el con un juego de puzles con algunos toques de tetris en el que vas moviendo gema y tienes que hacer línea con la gema e ir destruyendo un juego entretenido para pasar el rato y con leve desgaste acá en la carátula además de éste tenemos el nba el star challenge que lo vendí en la publicación pasada pero creo que para super nintendo en buen estado oscurecía el label porque esa plaza en méxico y los lados de méxico no son muy buenos pero está en bastante buen estado seguido tenemos el ariel monster el ariel monster es un juego de plataforma pasado en esta serie de nickelodeon muy entretenida en que usaba estos monstruos en este caso un juego de plataforma incluso a los tres monstruos y puede intercambiar entre ellos ya que tienen distintas habilidades y con unos pueden interactuar entre ellos para llegar a partes más altas etcétera está muy buen estado como se puede ver ensamblado en méxico también y terminamos con el sordo zodan que un juego bastante malo se podría decir pero que tiene su toque está en muy buen estado como se puede ver en buen estado si vamos con algunos troll primero tenemos estos dos troll marca ras de los tamaños como medianos más o menos pequeños comparado con estos que viene en muy buen estado este como se puede ver y este otro también que tiene el pelo arco y estos son mucho menos frecuentes de ver además de éste tenemos dos troll ras de tamaño normal con esta ropa como ochentera y en un skate que se puede ver acá está muy bonito este y este otro que es también marca ras que viene con su warm up de ser con estos audífonos que se me enredaron un poco en la ropa pero es para ponérselos acá y con estos lentes del amigo para tener todo el estilo eso sería vamos con la xbox 360 el primer juego que vamos a mostrar es el marvel vs capcom 3 una de las entregas definitivas de esta franquicia de juegos de peleas en el que puede cambiar entre personajes clásicos de capcom y de marvel un juego totalmente recomendado que no es la última que se ha subido mucho de precio pero aún así está en buen estado con su caja con su manual completamente a color muy bonito y con el disco en impecable estado gran videojuego seguido de este tenemos el lego star wars 3 edición platinum hits que viene y no puedo sacar el disco que viene con algunas rayas pero está funcionando impecable este lego ahora vamos a hacer un poco de espacio seguido tenemos el prince of persia de forgotten sand que este juego de plataforma de acción desarrollado por ubisoft secuela del secuela directa de la arena del tiempo la quinta entrega de la saga y que está en buen estado con su manual tienen la caja un poco rota como pueden ver en esta parte y el disco está en muy buen estado sólo el tema de la caja seguido de este tenemos el mortal kombat 9 un clásico bueno entonces clásico no llega clásico pero gran videojuego con algunas rayas ligeras solamente seguido de este tenemos el resident evil 6 esta entrega que estaba que cada capítulo tenía un personaje distinto y una estaba más enfocada al survival horror uno a la acción un juego entretenido que en su tiempo no generó harta polémica digamos igual que el 5 está completo con sus stickers incluso que están viendo acá completamente sellados y con sus dos discos el uno en impecable estado y el segundo en muy conectados tiene un par de rayas ligeritas seguido de este tenemos el fallout 3 que está en muy buen estado también con su manual y con el disco con algunas rayas ligeras nada importante seis juegos y seguimos con el séptimo el super street fighter 4 la se podría decir que la segunda entrega de street fighter 4 que traía contenido extra después salió la ultra que ya es la definitiva que tiene todos los personajes y todo el contenido pero está muy buena tiene muy buena cantidad de personajes y está en muy buen estado un poquito ondulada la carátula diría yo pero está en bastante buen estado con su manual y con el disco en muy buen estado sólo el detallito de la carátula que es prácticamente imperceptible y terminamos con esta joya que es este libraco del fable 3 que viene como en este estuche que es como un libro que tiene detalles estéticos por ejemplo acá se le salía este material que es porque el material es una basura así que no estaba muy bien hecho y el color se le perdió un poco pero el interior y el interior viene con el juego que es de la edición limitada como pueden ver que viene con sus folletos con sus manuales con su tarjeta de contenido extra con el disco en excelente estado el disco y yo pensé que esto era la edición especial sólo esta cajita como libro pero acá van a ver que tiene como esta apertura secreta y que lo saqué y descubrí que viene con esta moneda completamente metálica en el juego que supongo que es como si toma el camino bueno y malo al ser un juego de rol no tengo idea no he jugado fable y viene con este mazo de cartas que está completamente sellado también de fable no lo voy a abrir ya que prefiero que se mantenga sellado y eso es todo lo de la xbox 360 vamos con merchandising de snoopy a ver si es que sigo trayendo cosas de snoopy dependiendo de cómo se venden lo primero que tenemos acá es este estuche para guardar como cositas de snoopy que se abre acá la tapa como para guardar dulcecitos para navidad o cosas está muy bonito con su etiqueta como se puede ver creo que está un poco brillante para ser en un pie así que le voy a bajar un poco el brillo y yo creo que está mejor además de esto tenemos estos juguetes que lamentablemente son modernos son como el 2018 y son idénticos este está completamente sellado y este otro que pueden ver acá es como este llavero de snoopy béisbolista que viene con unos stickers que la gracia de estos stickers es para ponérselo a este disco que están viendo acá y uno pone el disco acá se inserta muy fuerte y luego dispara y dispara muy fuerte un juguete entretenido para estar disparando discos por ahí que viene completo con sus folletos con todo lo están viendo acá terminando con los juguetes tenemos por acá y qué año es perdón 2018 si le he hecho tenemos estos vasitos antiguos hechos en eeuu plásticos que pueden ver acá que se pueden apilar y que son de extremadamente buena calidad son como para llevar en algún viaje para llevar algún picnic es tan impecable seguido de esto tenemos estos seis posapasos que están completamente sellados de no sé si son seis sí creo que son seis sellados de los pinos o sea de snoopy de la marca hallmark se puede 75 costaba 75 centavos costaban en su tiempo cuántos años habrán pasado de esto no sé de qué año serán pero son muy antiguos y también muy antiguo tenemos a vele que esta muñeca que es la hermana de snoopy que una muñeca como de los años 60 70 que viene con su ropita original en impecable estado completamente articulada la cabeza no articulada parece si se articula también en impecable estado como se puede ver una figura preciosa y muy antigua que se mantiene muy bien de pie vamos con la nintendo wii el primero que tenemos acá es el resident evil resident evil archives este el resident evil 1 que salió antiguamente en la playstation 1 que luego remasterizaron para nintendo gamecube y que luego portearon para la nintendo wii como el resident evil archives que también salió el cero que salió en la gamecube está en excelente estado como se puede apreciar con su manual en muy buen estado mínimamente doblada el manual y el disco con unas rayas mínimas están bastante buen además de este tenemos el monster hunter 3 este juegazo de capcom que es una de las primeras entregas que llegó américa si no me confundo con algunos stickers en la caja pero con su manual gordito y con el disco con rayas pero funcionando sin problemas además de este tenemos el wii play un juego que amo un juego que desarrolló nintendo con minijuegos que vendían con un control en la época pero que tenía juegos muy entretenidos como el jueguecito del tanque el juego del ping pong el pool como el duck hunt y muchos juegos más que se podían masterizar y podía el de la pesca me encantaba un juego brutal que viene completo y en muy buen estado lo recomiendo mucho para jugar con los amigos de verdad o con la familia con los papás les va a encantar además de este tenemos un juego de carreras que es el monster 4x4 que tiene un poco de desgaste en la caja y viene sin manual lamentablemente y el disco tiene rayas pero está funcionando bien porque se juega con el control de movimiento de la wii y terminamos con otro juego que se juega con el control de movimiento de la wii que es el nitro bike un juego de motos de carrera de la nintendo wii con turbo muy entretenido muy rápido que está completo en excelente esto tiene algunas rayas y está un poquito sucio pero está funcionando impecable un gran juego vamos con los últimos juguetes que me van quedando de taco bell de star wars de los años 90 promocionales primero tenemos este planeta que no me acuerdo cómo se llama pero la gracia es que uno lo aprieta y gira así y lanza chispas también se prende como el centro es genial ese es el juguete la estrella de la muerte será esto puede ser además tenemos a como se llama este tipo no me acuerdo déjeme intentar abrirlo que se abre por acá a jarjar si tenemos a jarjar que viene en su empaque que viene como con estos fondos por dentro y que es la figura que tenemos que acá completamente sellada que si uno la aprieta lanza agua por la boca tenemos a nuestro amigo jarjar tenemos nuestro amigo dar maul que también viene con su cajita que es como esta moto que están viendo acá y como un babylade uno lo puede poner la idea era tirarlo y que saliera andando porque tiene ruedas pero lo hice bastante mal la verdad y terminando tenemos este que es de nabu no me acuerdo a este genial esta caja se abre así y tenemos el planeta nabu una batalla importante que este botón lo tiene un poquito trabado que esa es la pena pero no lo abre y se ve esta batalla en movimiento el cerrarlo es como un sistema de cuerda así que pueden escucharlo y al abrirlo que el botón está un poquito trabado lamentablemente necesito lubricarlo o hacer algo se mueve la escena es genial todo eso es lo de star wars vamos con la nintendo nes pero no hay nada muy destacable de lo que hablar aparte de este bus news baseball que es un juego bastante colorido y bonito de baseball y que miren tiene ese conejo tiene ese conejo pero aparte de eso y que está muy buen estado tenemos un marion dark hand un juego común muy común en impecable estado una copia bonita tenemos el de elite awards o que trae un montón de veces en muy buen estado también y el base lo ha dead el 2 que también lo traigo muchas veces pero traigo muchas veces creo que el 1 bueno este es el 2 vamos con los últimos juegos de pc p el primero que tenemos acá es el escape on the loose que es un port del escape que salió en la playstation 1 este juego de plataforma de aventura de capturar monos extremadamente divertido en muy buen estado con su manual y con el hume de en buen estado tiene el detalle que está un poco suelto en el plástico pero que no afecta en nada al funcionamiento real aparte de este tenemos el twisted metal que salió para la pcp entretenido y completo como se puede ver seguido tenemos el scooby-doo bus watching wu hu perdón hu watching hu de la pcp un juego de scooby-doo de plataformas y aventuras con algunas pequeñas carreras bueno un juego de scooby-doo entretenido en muy buen estado y exclusivo de esta consola completo como se puede ver en muy buen estado y terminamos con un juego completamente desconocido que es el kingdom of paradise que es un action rpg que salió en esta consola bastante infravalorado y muy bueno de la época con unos muy buenos gráficos como se puede ver sólo tiene el detalle pequeño del manual pero está en muy buen estado con su md y esta contra portada hoy me lancé a la vida con cosas de nickelodeon y ya están empezando a bajar ya no quedan tantas lo primero que tenemos acá es una tabla de madera de rocket power como se puede ver acá que se usa para abrir botellas y la gracia es que uno lo fija en la pared se puede atornillar en estos tres puntos y uno puede sacar las botellas y abrirla una decoración preciosa además de esto tenemos esta bolita de goma para apretar de los rugrats que se puede ver acá que es la bolita que con la que jugaba tommy y es esta bolita de goma que es para apretar una bolita de stress como se puede ver seguido además tenemos este mazo de cartas que está completamente sellado de la nick box que no puedo mostrarlo porque está sellado pero debe tener el diseño en las cartas de todos los personajes en su interior también y que yo no me acordaba en hay arnold había un cerdito que jugaba con arnold que se llamaba abner y este un peluche completamente nuevo de amner de la nick box también con su etiqueta que están viendo acá y terminando también con arnold tenemos este florero de losa de gerald que están viendo acá completamente en su caja en impecable estado que lo voy a abrir y van a ver qué viene con este papel burbuja y es este florero con la cabeza y el pelo pueden poner acá flores en la parte de arriba o poner lápices como prefiere tengan cuidado solamente de no quebrarlo vamos con pines lo primero que tenemos acá es un pack de dos pines de la pata deis y estos dos pines preciosos que están viendo acá que se van a ir en un pack también tenemos este pin del gato silvestre extremadamente antiguo y plateado que con relieve como pueden verlo acá es como una figurita hecha de metal de los años 90 completamente original debe ser además de este tenemos este piolín para que se lo regalen a su abuela con diseño navideño también de warner de los años 90 está precioso seguido tenemos estos packs de dos pines con forma de calaveras con diseño de distintos personajes de disney en una colección grandota y esto se van a ir extremadamente baratos seguido de esto tenemos este pin de los picapiedras no me acuerdo cómo se llama esta señora de los picapiedras pero no estoy tampoco seguro de que sea original porque es de un metal como delgado y tiene como unas marcas pero no tiene como los sellos grabados en sí así que lo voy a dar como que fuera alternativo a antiguo además de esto tenemos un pin original de disney antiguito del del cangrejo de la sirenita que están viendo acá y terminamos con este pin con doble soporte de march de los simpson que este es un pin de la marca kit robot que no son muy comunes especialmente este de march que están viendo acá y vamos con los últimos juegos de la nintendo 64 perdón miré hacia otro lado el primero que tenemos acá es el cruising world el cruising world de un juego de carreras que portearon desde arcade esta es la segunda entrega porque está el cruising usa el cruising exótica y el cruising world juego de carreras extremadamente entretenido original y en muy buen estado solo que tiene estas rayas la parte de arriba pero aparte de eso está muy bien seguido tenemos otra copia del golden eye 007 que ya publiqué uno no me acuerdo cuando la publicación pasada o la siguiente no estoy seguro pero éste está en bastante buen estado solo que es player choice y terminamos con el grandísimo mario kart 64 que voy a poner un gameplay acá encima solo porque los estirran de este juego son extremadamente divertidos y siempre es muy genial verlos pero bueno es player choice la carátula tiene un poquito de desgaste en algunas zonas y la carátula es seguir cartucho también tiene un poquito de marcas que voy a intentar limpiarla antes de venderlo pero está bastante bien como se puede ver es extraño porque la carátula de atrás está como mal pegada pero es la carátula original no sé cómo debe ser un error de fábrica pero bueno eso es todo lo de la publicación nos estamos viendo guau guau